A pocos días de Semana Santa, usted buscará lugares alternativos para salir con la familia con motivos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y poder reflexionar. Por ello, las diferentes municipalidades distritales del Valle del Mantaro les ofrecen los siguientes lugares. A 16 kilómetros de Huancayo, al noroeste de la ciudad incontrastable, por la margen izquierda, se encuentra ubicado el distrito de San Jerónimo de Tunán. Los abelinos, ellos son guerreros que han ido a pelear contra Chile y es por eso que la representación de sus vestimentas y sus máscaras nos muestran cómo en realidad ellos regresaron. Y en la parte religiosa tendremos las procesiones, concurso de alfombras, tenemos también concurso de arcos de flores y lo más importante es la procesión de Pascualito, que estará acompañado por más de 300 músicos en esta ocasión. Ofrece lugares turísticos para el deleite de la población que la visita. Se espera más de 30 mil turistas en el distrito. Desarrollando la 27ª Feria Artesanal del Oro y la Plata en San Jerónimo de Tunán, nuestros artesanos el día de hoy han estado presentes, han venido. También el 12º Festival de los Abelinos, que se va a desarrollar el día 20 de abril, en una multitudinaria presentación de abelinos. Hoy solamente hemos traído una muestra de esto y fundamentalmente rescatando algo que hace mucho tiempo no se ha hecho. Hemos creado el circuito turístico Las Rutas del Abelino, que nos va a permitir conocer a nosotros los restos arqueológicos de Unixcoto. Mientras que en la margen derecha se encuentra ubicado el distrito de Mito, en la provincia de Concepción, a 22 kilómetros de Huancayo. Todos los preparativos para la Semana Santa en la Tierra Milenaria de Mito, donde ya estamos preparando toda una serie de actividades y sobre todo la presentación de la 16ª Feria Agropecuaria Artesanal y Gastronómica Mito Tierra Milenaria, donde estaremos exhibiendo a nuestros productores agropecuarios, con todo su potencial económico que ellos tienen, como la ganadería lechera, también los productos que son propios de la chacra, no a la olla, como es la papa, habas, alberjas, choclo, y todo ello llevado pues al Festival de la Pachamanca, que se va a llevar a cabo allá en nuestro distrito de Mito, con la participación de nuestros productores. La Pachamanca es una particularidad muy especial la que tiene el distrito de Mito, porque puede ofrecer de ello todos los productos que salen de la misma chacra y llevados al horno. En esta Semana Santa, Mito les ofrece platos típicos del lugar, así como la Pachamanca costumbrista con el ritual del pagapu a la tierra, además de artistas invitados, ciclismo de aventura, entre otros eventos. Un deporte de aventura, un deporte extremo, como es la competencia del Don Gil, tenemos uno de los cerros más altos del Valle del Mantaro, que es el Cerro Al Guayjí. Este cerro es bien empinado, es un atractivo turístico y aparte de ello muy atractivo también para hacer el deporte de aventura. Entonces, por lo tanto, estamos promocionando en esta oportunidad la tercera serie de la Copa Andina del Don Gil, para lo cual hacemos también la cordial invitación para el Viernes Santo, donde todos nos vamos a trasladar hacia el Cerro Al Guayjí para descender de ahí, en competencia con la competencia del Don Gil. Si no desea ir muy lejos, también la Feria Chacamarca, ubicada en el sector de Cochachico del Distrito del Tambo. Presente el concurso Pampino Tipaki Tipaki, Danza de Tijeras, Carrera de Morochucos, Julvito Huamblas con Polleras, Concurso de Artesanos, Concurso Chapatu Pato, Concurso de Ordeño y Vacuno, Platos Típicos, Artesanía. Esto se desarrollará desde el 18 al 21 de abril y con artistas y agrupaciones invitadas. A todos los amigos que nos visiten del 18 al 21 a esta feria localiza el Cochachico. Creo que ya la población el día de hoy hizo la invitación cordial a través de la Comisión de Transa y quiero invitarles a cada uno de ustedes para que puedan asistir a esta feria, donde tendremos actividades folclóricas, también artistas y más que nada también artículos donde pueden ustedes comprar artículos de artesanía. Y en la zona sur de Huancayo, exactamente en Huaribilca, en el distrito de Huancán, el día viernes se realizará la escenificación con actores del lugar. El sábado Carrera de Burros y el domingo La Resurrección. Este hecho se realizará con el recorrido al museo, entre otras actividades. Bien gente de Huancayo, el día de hoy nos encontramos con dos alcaldes quienes nos van a avisar toda la festividad de Semana Santa. Buenos días señor alcalde de Huancán. Sí, aquí estamos iniciando la Semana Santa aquí en nuestro distrito de Huancán y para lo cual hemos programado varias actividades con relación al tema religioso de la muerte, crucificación y resurrección de nuestro Jesús. Esta semana estamos planificando hacer y significar todo lo que Jesús pasó en esta semana de tormento, empezando por el domingo de Ramos que inicia esta semana y terminando con la resurrección el domingo también que se nos viene.